Le advertí a la providencia y le participé al destino Que me compré un mapa mundi para encontrar mi camino Me olvidé del peso extra y empaque lo necesario En una mochila usada que costó todo el salario Tracé una ruta por tierra acorde a mi presupuesto Y a la semana del viaje perdí la noción del tiempo Me encontré con gente buena, me encontré con gente mala Conocí la xenofobia de la que tanto me hablaban Me empapé de agua, de lluvia y amanecí en terminales Cuando se acabó la plata me tocó hacer malabares Trabajé de obrero, raso, de matadero y cajero De nada sirvió el diploma ni el título de ingeniero En mi casa me enseñaron el valor del ser humano Que no existen las fronteras y todos somos hermanos Ve, pon el alma y ponle fe Nunca dejes de crear, nunca dejes de creer Yo traje todo lo que sé Y aprendí que la intención pasa por el corazón Cuando se cierra una puerta suele abrirse una ventana El hombre bueno y honesto espanta la mala fama Muchos tendieron su mano y fueron nobles conmigo Aligerando mi carga como lo hacen los amigos En mi casa me enseñaron el valor del ser humano Que no existen las fronteras y todos somos hermanos Ve, pon el alma y ponle fe Nunca dejes de crear, nunca dejes de crear Nunca dejes de crear, nunca dejes de crear Yo traje todo lo que sé Y aprendí que la intención pasa por el corazón Ve, pon el alma y ponle fe Nunca dejes de crear, nunca dejes de crear Nunca dejes de crear, nunca dejes de crear Nunca dejes de crear, nunca dejes de crear Yo traje todo lo que sé Y aprendí que la intención pasa por el corazón ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias por ver el video!